Alemania quiere fuera a los ucranianos, y es que recientemente el canciller de la potencia europea, Olaf Scholz, decretó la posibilidad de echar de su país a todos los refugiados ucranianos y eliminarles las garantías de seguridad. ¿Qué hay detrás de estos propósitos inhumanos? La intención del primer ministro alemán termina con un guiño a Zelensky para que pueda incorporar más hombres a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sucede que el país en conflicto demanda medio millón de soldados y ya no saben de dónde buscarlos. ¿Pero cuál será la estrategia de Olaf para expulsar a los ucranianos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Olaf Scholz da un giro completo en su política migratoria y levanta las garantías de seguridad permanecen en su país. De hecho, ha indicado la deportación inmediata de muchos de ellos bajo el pretexto de no responder a las políticas que rigen el asilo en Berlín. Sin dudas, es un guiño a Zelensky y otra de las maniobras neoliberales para obligar a los ucranianos a incorporarse a la contienda. Resulta que Zelensky demanda 500.000 combatientes para sus tropas y no logra completar las filas de las Fuerzas Armadas. Y es que en los últimos meses, cerca de 42.000 ucranianos han abandonado el país cruzando las diferentes fronteras, ya sea a través del río o escondidos en camiones, autos, transporte de carga o caminando. El riesgo y temor de los residentes en Kiev aumenta con el autoritarismo de Zelensky. Por tanto, Alemania quiere ayudar a Kiev. Tal es así que los liberales de la coalición de gobierno del canciller socialdemócrata Olaf Scholz se unen a la petición de la oposición. Pretenden retirar la renta básica a los refugiados ucranianos y obligarlos a salir del país. Al mismo tiempo, están endureciendo su actitud ante las personas que han llegado a la nación europea, huyendo del reclutamiento y de los desmanes de la confrontación. De hecho, los partidos de centro-derecha alemanes están haciendo resistencia para que la política migratoria cambie por completo. Esto aumentará la polarización y la brecha interna en la vida política de Berlín y pone a Scholz en un contexto muy complejo donde pierde popularidad por su postura en contra de Moscú. Sobre todo, el gremio empresarial ha comenzado a manifestarse en contra de las decisiones de la cancillería. Ahora, con esta nueva declaración, el gobierno de Olaf se muestra más reaccionario a la entrada de hombres ucranianos a Alemania. Incluso cierra las oportunidades de habitualamiento y empleo para esa comunidad con tal de rechazar su solicitud de refugio. Tras esa postura, Scholz vulnera uno de los principios y derechos aprobados por la ONU sobre la seguridad de las personas que deciden abandonar las naciones en conflicto. No obstante, el canciller alemán comienza a recibir la presión de miembro destacado del partido más pequeño de la coalición de gobierno de centro-izquierda. Y es que la idea de esa agrupación es que puedan entregarles a los ucranianos la categoría de Burgergeld o renta ciudadana, con lo que le aseguran un salario mínimo de desempleado y le ofrecen oportunidades para desarrollar una vida en Berlín. Sin embargo, la mayoría dominante exige lo contrario y quiere a los ucranianos fuera del país. Por consiguiente, el secretario general del FDP, Vihangir Sarai, dijo en declaraciones al tabloide Bild, los refugiados de beligerancia ucranianos recién checados ya no deberán percibir la renta ciudadana. Al mismo tiempo, comentó, tendrían que acogerse a la ley de prestaciones para solicitantes de asilo. Esto como muestra de salvar un poco la decisión de cerrar las puertas a todos los refugiados y en consonancia con la posibilidad de que puedan encontrar un empleo digno. De esta forma comienza a segmentar el gobierno de Olaf Scholz. En sus pretensiones de alinearse a Occidente y apoyar a Zelensky, ha tomado decisiones y posturas que le están costando muy caro para mantenerse en el poder. No obstante, el empuje de la coalición partidista gobernante le da un poco de fuerza para decretar sus arbitrariedades. Por tanto, Olaf tiene puntos contradictorios con las propuestas de Dir Sarai, sobre todo porque destacado legislativo señaló, tenemos escasez de mano de obra en todas partes, en la restauración y la construcción, por ejemplo, o en el sector asistencial. Y subrayó la posibilidad de comenzar a emplear a los ucranianos para continuar con los proyectos socioeconómicos del país. Por ende, sostuvo en sus declaraciones, no deberíamos seguir utilizando el dinero de los contribuyentes para financiar el desempleo, sino para garantizar que la gente consiga trabajó. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué está pensando Olaf Scholz acerca de los refugiados ucranianos? Por cierto, el Partido Verde, otras de las organizaciones que se concentran en la coalición política que representa el canciller alemán, no está de acuerdo con las pretensiones de Bihan Dir Sarai y están obligando a Scholz a desmarcarse del resto de los partidos. Incluso puede terminar echando del país a más de 1.3 millones de personas con ciudadanía ucraniana que viven en Alemania. Según datos aportados por el gobierno, la mayoría son mujeres y niños, aunque hay hombres que lograron salir de Ucrania antes de la ley marcial de Zelensky. Y contra esos va a Scholz, sobre todo porque cree que será un gran gesto del gobierno alemán devolverle a Zelensky las personas capacitadas para insertarse en el ejército militar. Sucede que los comprendidos entre 16 y 65 años de edad pueden ir directamente a los campos de badalla. ¿Acaso se alineará Scholz con la ley marcial de Kiev? Por otra parte, el Ministerio Federal del Interior registró más de 26.000 ucranianos que llegaron al país en las últimas semanas y que buscan establecerse en la nación. Por ese motivo, Olaf Scholz quiere tomar la iniciativa y decidir si termina expulsándolos del país y los deporta con urgencia hacia Kiev. Al mismo tiempo, el respetado economista alemán Marcel Frascher, quien preside el Instituto Alemán de Investigación Económica, criticó la postura del gobierno alemán y está en desacuerdo con las intenciones que tiene Scholz de devolver los hombres a Zelensky. En ese sentido, el experto comentó al grupo de medios RND, Nadie va a estar mejor, nadie tendrá un solo euro más si Alemania trata peor a los refugiados y recorta sus prestaciones. Incluso manifestó que debe crearse una opción al mercado laboral que ayudará al país a sostener su avanzada economía. Tal es así que sus declaraciones levantaron revuelo y el portavoz del gobierno alemán tuvo que salir al paso y esclarecer que aún OLAF no ha tomado una decisión sobre el tema de los refugiados. No obstante, esto es una manipulación política para caldear los ánimos y evitar que aumente la brecha dentro del gobierno nacional. Sucede que hay un sentimiento muy oscuro detrás de las pretensiones de Scholz, sobre todo porque hay más de 700.000 ucranianos que reciben las prestaciones básicas para demandantes de empleo, entre ellos 501.000 personas clasificadas como aptas para el trabajo y 217.000 que no lo eran, en su mayoría niños. Todos esos refugiados aún no han aprendido la lengua alemana, no se les han reconocido sus cualificaciones y aún no han encontrado trabajo. Por tanto, depende de la prestación gubernamental que Scholz quiere recortar de manera inmediata y propone como solución una posible salida de Alemania. Alemania pone en aprietos a los refugiados ucranianos en un guiño que quiere hacerle Olaf Scholz a Zelensky. Pretende sacar a los hombres que han llegado al país para reducir gastos económicos y además devolverlos al país de la ley marcial. Berlín expulsará a los ucranianos. Será el fin para el gobierno de Scholz. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande